¿Así duele? ¿No? ¿Ya le examiné todo esto? ¿Así duele? ¿No? ¿Así y acá? ¿No? ¿Un poco? Hipersensibilidad. Pasar así, ¿ya duele? ¿Acá? ¿Te duele también? Más duele positivamente. ¿Si apretar acá duele? ¿Ves? 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 ¿Azultar? ¿Al apretar? ¿Duele mucho? ¿Sí? ¿Y al soltar? ¿Acá? ¿Si te apretar acá? ¿Dónde se duele? ¿El rojo? Sí, positivo. ¿Si apretar acá duele así? ¿Azultar? ¿Dónde va? ¿Al apretar? ¿Al soltar? ¿Y acá? ¿Al apretar? ¿Dónde va? ¿Azultar? ¿Y acá? ¿Azultar? ¿Y acá? ¿Al apretarlo? ¿Al apretarlo? ¿Al apretarlo? ¿Al apretar? ¿Al apretarlo? ¿Te arreglar?